La Virgencita de los Milagros de Cacupé Por todos nuestros médicos que están al frente de batalla Sobre todo ayudándonos a curarnos Y sobre todo por todo nuestro pueblo para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre Decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Y pedimos la intercesión de nuestra Madre La Virgen de los Milagros de Cacupé y auxilio de los cristianos Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Y el Señor nos bendiga a todos Y nos proteja del mal Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos Aquí presentamos El programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia Lo presenta Con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia Muy buenas tardes querida familia, queridos jóvenes Estamos iniciando un programa más En este año En que nos encontramos Con la familia dominicana Hoy queremos hablar Con la familia vocacional Con la familia dominicana Que nos traen las redes vocacionales Nos quieren hablar sobre este tema Y sobre todo una propuesta Para los jóvenes Entonces Vamos a compartir con ellos El carisma dominicano Vamos a conocer un poco A Santo Domingo de Guzmán también Y esta pasión Que ellos tienen también Ciertamente como toda congregación Por el trabajo Que les ha dejado su santo fundador Un gran santo dentro de la iglesia Que ya nos van a ir indicando Y las redes vocacionales Que ellos tienen sobre todo Como una propuesta también Que es lo que nosotros queremos presentar A las familias Por una parte Que tenemos que acompañar siempre A nuestros hijos A los jóvenes En esa elección vocacional En esa elección de vida Y por otra parte Directamente para ustedes Queridos jóvenes Para que puedan entusiasmarse también Y decidir Aquello que ustedes verdaderamente Quieren hacer Bueno muy bien Buenas tardes a todos Y a ustedes también Queridas hermanitas Queridos padres Buenas tardes Muy buenas tardes Preparados como para iniciar Nuestro diálogo Así mismo Preparadísimos Bueno entonces Como siempre se dice Hay que dar primero la palabra Para quien a la mujer A los varones Me voy a presentar Y después Bueno preséntense un poco Así sabemos Bueno buenas tardes Soy la hermana Karina Dominica del Santísimo Sacramento En este momento estoy en Luque Sirviendo en el Colegio Santa Teresita Hace 10 años De consagración al Señor 10 años 10 años Muy bien Vamos a la siguiente entonces Así lo vamos conociendo Buenas tardes Buenas tardes padre Bueno yo soy Miria Novicia de segundo año De las hermanas Dominicas Estoy en el hogar Carlota Por Merola En la casa de formación El segundo año Y cuantos años Tienen de formación Dos años Dos años Y después que eso Después del noviciado Se hacen los primeros votos Primeros votos O sea ellas son oficialmente Religiosas Hermanas Iniciamos ahí Se inicia el proceso Bueno Vamos entonces Aquí de este lado Buenas tardes Yo soy Nilsa Fioravanti También soy novicia Del segundo año De las hermanas Dominicas Del Santísimo Sacramento Estoy también en la casa Casa de formación Campo Grande Luque Hogar infantil Carlota Palmerola Si usted Pero se les permite Tener un club Por ejemplo ¿O no? Si están en el club En el luqueño ¿Me ven? Los hijos de Santo Domingo Somos libres En esa parte Podemos elegir Podemos elegir Sí Podemos elegir Todavía no me he elegido El club más popular Del Paraguay Ni nada Y bueno Ni aquí De Guaraní Está bien Muy bien Después El fraile Muy buenas tardes Yo soy Fray Pedro Morel Soy Asunción Y Y pertenezco a la hora De mi predicadora Hace 10 años Que inicié este camino Vocacional Estoy viviendo Actualmente En el barrio Republicano Ahí tenemos Nuestro convento Y desde ahí Partimos a Podemos ir Para la predicación Que tenemos En la parroquia De la Santa Cruz En Sajonia También tenemos presencia En el bañado Tacumbú Y por último También en el interior Del país En San Roque González Departamento De Paraguay Así que estamos Trabajando En esas comunidades Y Por así decirte Padre Es que Yo me identifico Mucho con la orden Y mi color favorito Es el blanco y negro No sé por qué No sé por qué Por eso nomás Lo elegiste Pero bueno Es que me eligió a mí Así que bueno Contento de estar aquí En este programa Gracias por venir a ustedes Se suele decir Que nadie es perfecto Ah sí Claro Entonces se puede tener Algunos defectos Claro sí Bueno pero vos sos medio limpio Lo voy a tener tu velo ahí Negro No eso es por amor a Dios Por amor a Dios Renuncia a todo Bueno Estamos aquí con Esta congregación De la familia dominicana Después van a ir entrando Otros jóvenes también Otro grupo De esta gran familia Ahora querida hermanita Queremos Comenzar Si nos pueden explicar Un poco Eso es Santo Domingo Como el fray Entonces nos puede explicar Quién fue Santo Domingo Cómo es este carisma Qué es lo que verdaderamente Ustedes Como misión Ofrecen dentro de la iglesia Así mismo padre Nosotros pertenecemos a la orden De predicadores Es un proyecto fundacional De Santo Domingo De Guzmán Que nace Netamente en Francia En el siglo XIII Más o menos el año Estamos hablando de 1216 Que se funda la orden Como tal Y nuestra orden Es digamos Orientada a la predicación Nacimos para la predicación Vos dijiste 1216 1216 Comienza la congregación Comienza la orden O sea que él nació Él nació en el año 1170 1170 1170 1170 O sea 40 y tantos años tenía 46 años Exactamente Cuando funda la congregación Sí Ya así mismo Entonces inicia ese camino De evangelización En la edad media Vamos a decir Una época donde Carecía de predicadores De personas que De evangelizadores Podemos decir Entendida como propuesta Como proyecto apostólico En Santo Domingo Lo que hace es encarnar La vida El proyecto de Jesús Desde una comunidad Religiosa Anteriormente Solamente Los monjes Y los obispos Podían predicar En serio Pero en qué sentido Podían predicar En sus iglesias O salir ¿Cómo se entendía Esta evangelización? Y se entendía Más bien Dentro de sus comunidades Dentro de las parroquias Dentro de las abadías Pero no había Una predicación itinerante No había una predicación Itinerante O sea el que quiera Se tenía que ir ahí A escucharle Exactamente Y él ¿Qué propone? Al revés Salir Él propone También como tenemos hoy El proyecto También del Papa Francisco Entendiéndolo así Es como una iglesia En salida Justo eso te iba a decir Me ganaste Entonces quiere decir Que Francisco Se está inspirando En donde No No O sea El Papa Nuestro Papa Francisco Exactamente Que dice Hay que salir De las iglesias De los conventos Hay que ir a predicar O sea que Esa es más buena Esa es la idea Porque justamente Francisco Y Domingo Son contemporáneos Son de la misma época Claro Creo que la propuesta De una iglesia pobre Para los pobres Ya en su tiempo Francisco y Domingo Entendieron la voz de Dios La voz del Espíritu De esa manera Hay que salir A evangelizar Hay que salir A anunciar a Jesucristo Entonces La propuesta De la predicación Nace de esa comunidad Que anuncia A Jesucristo Y también Santo Domingo Se encuentra Con muchas dificultades De la iglesia A su tiempo Con muchos errores Teológicos Como así Muchos errores De doctrina Muchos errores En cuanto a la comprensión De Dios Entonces Domingo Intenta ser luz Para la iglesia No pero claro Si estás diciendo Que era solamente adentro Que sí que la gente Y el pópulo Como se dice No es que tenía Tanta posibilidad De estudiar Entonces Si él quiere salir Es por algo Y claro Si nadie le enseña Claro Como van a estar En una doctrina Acertada Así mismo Así mismo Bueno Y vamos a preguntar Y usted hermanita Como es la Porque aquí estamos La familia La familia dominicana Y entonces Ustedes como congregación Bueno La familia dominicana En Paraguay Estamos presentes En varios lugares Nosotras somos Dominicas Del Santísimo Sacramento Pero no somos Somos las únicas dominicas En el Paraguay En total somos Cinco congregaciones femeninas Este proyecto De redes vocacionales Nosotros trabajamos En familia Están los frailes Los laicos Que tienen sus Fraternidades laicales Están también Los jóvenes Del MJD Y luego Las cinco Congregaciones femeninas Las dominicas De la anunciata Las dominicas De Santa Catalina Las dominicas De la presentación Las dominicas De Monteil Y nosotras Las que están Entonces en Paraguay En Paraguay Y ustedes como congregación Cuando nacen Quien es la fundadora De donde vienen Bueno Nosotros somos La primera congregación Femenina Fundada en el Paraguay Ah La primera Nuestra madre fundadora Es la madre Imelda Zapata Una dominica Argentina Que viene Por motivos De salud Al Paraguay Y se encuentra Con el monseñor Sinforiano Bogarín Y él le plantea Un sueño Que tiene De tener Una congregación Femenina Aquí en el Paraguay Porque después De las dos Grandes guerras Que tuvimos La iglesia También Estaba Faltaban Más sacerdotes Más gente Preparada Para llegar A más A más Paraguayos Y ella quería Perdón El monseñor Quería que Las mujeres Que sienten Esa vocación De entregarse A Dios Se queden A trabajar En la iglesia En el Paraguay Y en ese momento Luego eran Más mujeres Que varones Pero no había Ninguna congregación Femenina Que tenga Acá sus noviciados Y que se queden Acá las paraguayas Y por eso Ese que era Un chistecito No más No entendiste Como eran muchas Las mujeres Entonces a ver Siete contra uno Más o menos quedaron Después de la guerra Del septiembre Pero nosotros Fuimos fundadas En 1941 Ah 41 O sea que ya estamos Después de la guerra Del Chaco Ya Del Chaco Exactamente Ah 1941 Exactamente Y estamos en nueve Comunidades aquí En el Paraguay Ya nueve comunidades Bueno Entonces estamos así Hoy compartiendo Con la familia Dominicana Sobre todo De estas redes Vocacionales Que nos presentan A los jóvenes Y también a la familia Siempre agradecemos A nuestros amigos A auspiciantes Gracias a ellos Estamos aquí En la televisión También estamos En las redes Que nos sigan Todos los domingos Y a través de las redes Evidente En cualquier momento Bueno Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Y a través de las redes Poner luz Que a ese mundo Por María Nos llegó Y como ella Engendraste Muchos hijos Para Dios Tu misión Vuela del verbo Vida, camino Y verdad Poner luz En las tinieblas Y ascender En caridad Predicador Predicador De la gracia Tu gracia Fue predicar A los hombres La noticia Que Dios Nos vino A salvar Predicador De la gracia Tu gracia Fue predicar A los hombres La noticia Que Dios Nos vino A salvar Tu hablaste Con Dios Siente O de Dios A los demás Jóvenes para los jóvenes En familia Seguimos en este bloque Ahora Tenemos a dos Nuevas invitadas Dentro de estas Redes vocacionales Que le llaman Las hermanas Dominicas Y que pertenecen A toda esta Gran familia Como nos han presentado Recién La familia Dominicana Dominicana Entonces queremos Conocer en que consiste Vamos a hablar Con la hermana Primero Su nombre Hermana Si se puede presentar Bueno Yo soy la hermana Nilda Lugo Y de la congregación De las hermanas Dominicas Del Santísimo Sacramento Soy una de las integrantes Del equipo Vocacional De la familia Dominicana En Paraguay Muy bien Y la otra También la hermana Si mi nombre Es Irene Paredes También Dominica Del Santísimo Sacramento Hace tres años Me agregué Al grupo De las redes Vocacionales Paraguay Y bueno Estamos con esa experiencia Con los chicos Y chicas Que viene de todas partes Ya Bueno Y vamos a comenzar Sor Nilda O hermana Hermana Dicen ustedes Es medio italiano Y Sor Sorela Bueno Decime Que consiste Estas redes Vocacionales Que ustedes Proponen Es un espacio De discernimiento Vocacional Que hacemos Con los jóvenes De todo el país Vienen jóvenes De todas partes Es un proceso Porque duran Ocho meses Este proceso Y Justamente Es para ayudarles A ellos A encontrar su lugar En el mundo Como jóvenes Cristianos Algunos Algunos Necesitan Este Descubrir Cuál es realmente Su lugar En el mundo Y eso es lo que hacemos Acompañarlos Durante Ocho meses Ocho meses Partimos en febrero Ya Y terminamos en octubre Y como hacen En que consiste Bueno Yo voy a explicar Esa parte Que Trabajamos en este En este proceso Todas las dimensiones De las personas La dimensión Humana La dimensión De la fe La dimensión Cristológica Podríamos decir Y la dimensión Carismática Porque sabemos Que la vocación Es un proceso Que hay que ir haciendo Y que No es un proceso Psicológico Sino integral Para que Como decía La hermana Nilda Cada joven Encuentre su lugar En el mundo En la iglesia Y se realice Tal como Es su vocación Claro Y decime Bueno hermana Y cuánto tiempo Dura eso Ocho meses En general Ocho meses En realidad Empieza En febrero Y el encuentro Es mensual Un encuentro grupal Donde se desarrollan Ciertos temas Relacionados Con las fichas Que ellos Después trabajan En forma personal El trabajo Es personal Y en oración De cada chico De cada chica Luego Con su acompañante Que ellos eligen Al inicio del proceso Un fraile Una hermana Un laico Con ese Con esa persona Van haciendo Un seguimiento De confrontar Lo que trabajan Con la ficha Y personalmente Para que ese proceso Sea más objetivo O sea realmente Un proceso Que inician Y lleven adelante Los jóvenes Claro O sea algo bien planificado Entonces Con profesionales También Si Todos somos Personas que También nos capacitamos Para tal Pero en realidad El protagonista Es el joven Es una decisión Muy importante Que hacen Los jóvenes Por eso También las edades Oscilan Entre el último Año del secundario En adelante Y hace Cuántos años Que comenzaron Con este Proyecto Hermana En el 2014 Comenzamos Con este proyecto Y cada año Es un grupo Es un grupo Diferente Entonces Se comienza Con este grupo En febrero Ellos deciden Ahí se les presenta El proyecto En febrero Es un Es un encuentro Que le llamamos Teneré vocacional Y ellos Y ellos ahí Deciden Si realmente Quieren O van a poder Realmente Asumir Ese compromiso Ahí ya se les presenta Todo el cronograma Del año Los lugares Porque los lugares De los encuentros También vamos rotando Lo hacemos Por ejemplo Si toca ir al cerro La dinámica Implica eso Entonces vamos A un lugar Donde tiene cerro Usamos pileta También Para algunas dinámicas Entonces vamos Rotando los encuentros Y en invierno Hermana En invierno Que hacen pileta Anda bella Voy a invierno No En invierno No Pero Y le llaman Tereré también En invierno No Solamente al primer encuentro Ah El primer encuentro Se llama Cayuba Peca yuta Así Y en diferentes lugares En las diferentes Comunidades Nuestras También usamos Porque acá participa Toda la familia Están las otras hermanas También las dominicas Anunciatas Por ejemplo Que tienen su comunidad En Luque Solemos hacer ahí Ah O sea Es todo como familia Entonces Que ustedes se reúnen Ah ya No es solo la congregación De ustedes No, no, no Es como familia A veces hacemos también En la crucecita En la parroquia Donde están los frailes O en alguna De nuestras comunidades Y entonces El encuentro grupal Es una vez Al mes Ya tienen calendarizado Ellos Desde el comienzo Y luego Las citas personales Para las entrevistas Eso se va armando Con ellos Y no sucede Por ejemplo Que después de hacer Todo ese proceso La La Chica Verdad Que fue a hacer Esa experiencia Y dice No Yo me quedo ahí Con la salesiana Por ejemplo O me quedo ahí Con la franciscana Sucede Sucede Generalmente Con las carmelitas Con las carmelitas Porque justo no tenemos La rama contemplativa En nuestra espiritualidad Y justo lo que falta Sí Justo lo que falta Y todo quien ella contempla Sí, así mismo O se va El seminario diocesano También Algo muchacho ya se fue Ah, porque es mixto Es mixto Ah, claro Porque dentro de la familia Están los Los frailes Y los laicos También Porque está la rama De los laicos También Que tiene bastantes vocaciones Últimamente Claro Yo recuerdo Yo también hice un proceso Así con unos jóvenes Cuando estaban en Domingo Sabio Y más o menos Ocho, nueve Por ahí lo que seguían siempre Se me fue un poquito A otra parte Uno quedó con los salesianos Suele pasar Jesuita, franciscano Dioses Sanos Opaitega Y al otro lado Bueno Está bien Porque es un servicio Es un servicio A la iglesia Exactamente Eso es lo importante Y hay Hermana Irene Hay pico Chicas Jóvenes Que quieran hacer Esta experiencia Sí Muchos comienzan Muchísimos comienzan Y después A lo largo Muchos ¿Cuántos por ejemplo? 35 40 ¿Tanto así? A la cuenta 40 jóvenes En serio Y después A mediado de año Nosotros en este proceso Tenemos dos retiros A mediado de año En junio aproximadamente Un retiro de dos días Y después En octubre Ahora vamos a tener En octubre Tenemos el retiro Optar Entonces en ese En ese tramo De tiempo Muchos tienen Sus responsabilidades La facultad Compromiso con la parroquia Como catequista Como animadores Y algunos Dejan Otros terminan Y bueno Después ustedes Van a escuchar La experiencia De los chicos Que terminaron Las redes Vocacionales Exitosamente Porque por lo menos Si bien Hizo una opción Vocacional Dentro de la Vía religiosa Por lo menos Son cristianos Son cristianos Son cristianos Más comprometidos Después a partir de ahí Y siempre hay un antes Y un después Que es lo que siempre Ellos dicen Bueno yo quiero hablar Aquí con las jóvenes Sobre Miriam y Nilsa A ver Vos hiciste Esta experiencia Si Soy de la promoción 2014 2014 O sea el primero El primero que se hizo Ah Minopogo Si O sea que funcionó Ese primero Oico Así es En el 10 por lo menos Si Al menos conmigo Si Si la verdad Y vos de donde sos Miriam De Luque De la ciudad de Luque Luqueña picó Y sabe tocar Sabe cantar Guitarra Más o menos Bailar Porque los luqueños Siempre que vienen aquí Todos O danzan O bailan O tocan la guitarra Bueno Y después Y bueno Y la experiencia Se va dando Como van diciendo Las hermanas Uno va adquiriendo El crecimiento personal Si Y eso es lo que uno Va buscando Y fue algo nuevo Para mi en particular Eso encontrar Dentro de la vocacional Y eso Vamos derribando Varios tabúes De la imagen de Dios También que se van forjando Dentro de la historia Personal de cada uno Claro Y esa es la riqueza Que uno va encontrando Con otros jóvenes Escuchar esa experiencia Que uno va haciendo Y se encuentra Con esta realidad Tenía un Jesús así Y ahora se presenta así Entonces La familia dominicana Entonces Hace un aporte Grandioso Podría decirlo yo así Porque va derribando Esas experiencias Y el crecimiento Personaje Es el íntegro Y la decisión Es de cada uno Claro Claro ¿De qué parte El luqueoso? Lo mamerlo Camino lo mamerlo Me subí ¿Y cómo fuiste Para ahí Con las hermanitas Entonces? A través de unas hermanas La escuché En Curpus Christi En Luque Ya O sea Alguien que predicó Hablando de una experiencia Y te tocó el corazón ¿Y qué dijiste? Voy ahí un poco A experimentar Hablé con ella Y ella me propuso Hablar acá Con la que tengo al lado Con la hermana Lilda Y así fue que hice Y te fuiste ahí Y fue ahí Y ahí te enganchaste 4 años ya 14, 15, 16, 17, 18 No me imaginas Mira que bien Bueno vamos a seguir Conversando un poco Con Nilsa Aquí vamos a escucharle Un poco Miriam Bozo Nilsa Bozo ¿Verdad? Sí ¿Y vos cómo fuiste Para de dónde Nací en Itapuenca Nací en San Pedro Del Paraná Pero en el 2000 Con la familia completa Nos mudamos En Luque En Moracue Ahí estoy Desde 18 años Y yo estaba trabajando En la parroquia En una de las capillas Que depende de la parroquia Santuaria de Luque ¿Cómo se llama? La capilla En donde pertenezco Espíritu Santo Espíritu Santo Y ahí en uno Retiro de catequista El confesor Me propone Y me habla De las vocaciones De la inquietud Porque yo tenía Una inquietud vocacional Que no tenía nombre En ese momento Y con la gracia de Dios Él captó Y me invitó A formar parte De la pastoral vocacional Del santuario Fui Y ahí le conocí También A las hermanas Dominicas Que integran Ella me invita En un retiro Que iba a organizar La familia dominicana Y justo en ese retiro Me hacen una Más o menos Presentan el proyecto Y luego se confirma Lo del tereré vocacional Y entré Porque yo Era una O sea que estaba En la universidad Trabajaba Era catequista Pero tenía una Inquietud impresionante De Donde voy a estar Buscaba Buscaba mi lugar En el mundo Y cuando llegué A redes vocacionales Comprendí Que ahí Iba a encontrar La respuesta A esa pregunta Y entonces Desde ahí Me quedé atrapada Porque se trabajaba Toda la dimensión Y sobre todo Me sentía muy libre En todo momento Como que yo no me sentía Coaccionada En el sentido De ni entrar conmigo O esta tal cosa Porque es como que Yo de entrada Es como que tenía Esa inquietud De si ser religiosa O no Quería comprobar En realidad Lo que el padre Me había dicho Entonces me fui Y pregunté Y esa libertad Que encontré Dentro de la familia Dominicana Es como que En todo momento Partió de mí La decisión De los acompañamientos Cada encuentro Era inolvidable Porque movía todo Y me encontraba A mí misma Entonces Opté Y ingresé Con ella Y estoy ya En el segundo año Muy bien Entonces así Seguimos conversando Con esta Hermosa experiencia Lo que ellos Le llaman Las redes vocacionales De la familia Dominicana Estamos siempre En Facebook No se olviden En las redes sociales Invitamos a que todos Pongan el Famosito Ahí Entonces Aceptar Y así entonces Podemos Siempre difundir más Todo lo que hacen Lo hermoso De estos jóvenes Y también Dentro de la iglesia Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Yo sé que me necesitas Necesitas mi amor Me llamas para que luches En este mundo de hoy Yo sé que dice la vida Para nuestra salvación Hoy quiero amar sin medida Quiero jugarme por vos Cristo vale la pena Luchemos con fe María será la estrella Que nos guíe a Israel Cristo vale la pena Luchemos con fe Y seguimos con jóvenes Para los jóvenes en familia Hoy en este domingo Nosotros estamos compartiendo Con estos muchachos Con estas novicias Ya me dijeron que son Ustedes Entonces que vienen De la familia dominicana Con esta experiencia Hermosísima De las redes Vocacionales Que ellos presentan Bueno Preséntense un poco rápido Muchachos Así después Vamos a hablar con ustedes Sobre esta hermosa experiencia Que están haciendo Yo soy Lidio Rafael Estoy como pleno vicio Con los dominicos Y bueno Y caíste en las redes Si caí en las redes Pero fui Te fui profundizando Un poco más A través de Por la vocación ¿Verdad? ¿Vos de donde sos Dionisio? Yo soy luqueño Lidio Lidio Ah Lidio Lidio ¿De donde sos? Yo soy luqueño ¿De qué parte? Soy de Isla Abogado Ah Isla Abogado Pero así igual Y soy del esportivo también ¿Ah si? ¿Y cuál es tu capillita ahí? Soy de San Rafael La comunidad de San Rafael Lidio Abogado Ya Conozco otro Pero ese San Rafael Ah San Rafael Ah conozco Hay cuadras Ya hay cuadras Cañada de San Rafael No Pea otro Otra vez Ah pea otro Bueno 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 ¿Y ahí? Si Yo soy Abelardo Reyes Soy de la ciudad de Yaguaron Y también soy de la promoción De las redes vocacionales 2017 2017 Yaguaron por fin ya cambió Porque todo luque era aquí Si Al fin Estamos Y son lo único ahí entre los luqueños Pero más o menos O hay más Hay más yaguaroninos también Que están haciendo las redes Y también que estuvieron en años anteriores Haciendo estas redes Ya Y cómo fue contigo para que vayas y caigan estas redes aquí Bueno Yo en el colegio estuve en la comunidad de las hermanas También que están asentadas en Yaguaron El colegio ¿Ahí frente a la iglesia? Frente a la iglesia Sí La comunidad de las hermanas Hermosa Y como también formaba parte de ese colegio Entonces de por ahí me llegó la invitación Y bueno Caí también así en las redes Y una experiencia realmente única Y estamos todavía en ese proceso ¿Verdad? Uno no sabe de repente cuando Dios vaya a hacer ese llamado Y todavía no está Ah todavía no No todavía yo no decidí Ah todavía Ah vos estás en las redes Estamos ahí Estuve haciendo las redes Te puede escapar todavía De las redes Y sí pero vamos a ver Cómo Dios llama ¿Verdad? Así que por algo a veces pasan las cosas Y seguimos esperando Claro Pero vos terminaste ya tu tercero ¿Cómo era? Sí ya terminé Estoy estudiando licenciatura en música en la una ¿En serio? Sí estoy Músico obvio Soy músico ¿Y qué te gusta en la parte de la música? Estoy en canto lírico ¿También soy violinista? A la cuenta Sí Entonces yo Me asesió de calidad ya Y estamos ahí Bueno Bueno Vamos a tu compañero Y vos che Tu nombre Y no me dijeron de los clubes Bueno vamos a escuchar Buenas Mi nombre es Samuel Saldívar Sí Yo actualmente soy Estudiante de la facultad de arquitectura de la una Y soy de la promoción 2015 de las redes vocacionales ¿De dónde me dijiste? De San Lorenzo ¿San Lorenzo? Soy de San Lorenzo Así mismo ¿De qué parte de San Lorenzo? De Barsequillo De Barsequillo A la cuenta Un poco más allá de Domingo Sábia o no más allá entonces? Un poquito más allá de Domingo Sábia Así mismo Y bueno Actualmente yo soy laico Con promesa de un año de la familia dominicana de la fraternidad San Martín de Porra y Santa Rosa de Lima Ah o sea vos estás en la parte laical entonces Así mismo Yo ya opteamos Ah voy a tener una opción Sí O sea dijiste ya no fraile Fraile ya no No fraile Así mismo Estaba bien esta familia Sí Pero el tuyo en ese caso todavía no Está bien Bueno y decime un poquito Vos estás en arquitectura me dijiste Así mismo Y en qué consiste esta parte de la familia Qué es lo que hacen Cómo ustedes tienen como propuesta de vida Bueno actualmente yo presto mi servicio a las redes ocasionales en la parte de logística Somos lo que nosotros organizamos todos los encuentros mensuales con los jóvenes Y nosotros con la fraternidad tenemos encuentros mensuales y también retiros Ah ya O sea como equipo Como equipo ¿Y cuántos son ustedes? Nosotros somos 15 los laicos de los cuales 8 tienen promesa perpetua Somos 4 que tenemos promesas temporales y son 3 los que están todavía en época de discernimiento Bueno y vos me decías ustedes ahora mismo están en la parte logística de estos encuentros Pero como carisma verdaderamente como un laico dominico entonces actúa y qué es lo que tiene que transmitir Y en qué es lo que uno así como carisma demuestra y vive Y el carisma principal de la congregación siempre es la predicación Y el laico específicamente predica desde su lugar Estando en su trabajo, estando en su lugar de estudio Estando en su comunidad, estando en sus amigos ¿Y vos estabas en arquitectura estudiando o ya? Estudiando, estoy en etapa de tesis De tesis ya ¿Y qué tal? ¿Predicaste mucho que hay en la universidad? Y estamos en eso, la verdad que es un poco complicado Y por eso quería saber En la Universidad Nacional, en San Lorenzo Así mismo La verdad que es ¿Y te escuchan bien ahí? Es un poco complicado porque la facultad misma es un poco Vamos a decirle abierta, verdad? Y de repente cuesta Pero siempre estamos intentando Claro, claro Está bien Qué lindo Bueno, yo vamos a enseñar aquí con la hermanita Porque hace rato ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer así en el noviciado? Por ejemplo, ¿cómo se van formando? ¿Qué es lo más importante para ustedes ahora? Bueno, y en el noviciado se caracteriza más bien por el silencio Tenemos dos años Y el canónico es pastoral En ninguno de los años nos vamos a nuestras casas Y entonces las personas, nuestros amigos, nuestra familia Vienen el primer domingo del mes Que es el día de visita acordado Y también tenemos una formación Nos vamos en el Instituto de Vida Religiosa Compartimos con otros jóvenes de distintas congregaciones También tenemos en el convento, en la casa de formación Clases con las hermanas Tenemos también acompañamiento Todo lo necesario para que nuestro crecimiento Y este proceso sea integral Y es procesual, es diferente a cada persona Es muy lindo porque te toca reflexionar Y caminar desde tu yo, desde tú adentro, tu verdad Me entiendo Interesante Y hay peor silencio ahí, ¿cierto? Porque ahí ustedes tienen colegio Están las niñas también, ¿verdad? ¿Eh? O niños, ¿cómo es? Que están abandonados, ¿verdad? De la calle, ¿cómo es la cuestión? Sin padres, ¿o no? Ustedes tienen el noviciado ahí también Tenemos el noviciado, pero en este tiempo de formación No contamos con los niños, o sea, no estamos haciendo el trabajo pastoral Con los niños Con los niños ¿Ah, sí? Pero viven ahí cerca Sí, estamos en el mismo predio Estamos todos Pero netamente ahora lo no es ¿Y qué hacen? Le miran los niños de Lejo, nomás les saludan No, claro, estamos en contacto tratando también de lo que hacía nuestro padre, ¿no? Dar de lo contemplado es ahora lo nuestro Entonces, la contemplación es nuestra O sea, lo que no tienen es así una responsabilidad directa Netamente no De ser directora, de ser encargada de tal cosa, de dar tal clase, ¿verdad? No, estamos en la formación Pero ustedes están ahí, este, acompañando, estando presencia Pero hay silencio, para rezar Se ve Un predio grande Sí, ahí contamos O sea, la idea es, como digo, ¿no? Vivir esa contemplación en la acción, ¿no? Dar de lo contemplado para ir a la acción Esa acción concreta que nuestro padre hacía, ¿no? Entonces, ahora nos nutrimos de esa espiritualidad concreta Para luego poder proyectar a los niños, a los jóvenes, a donde estamos llamados Claro, claro Bueno, y el tuyo, ¿qué? ¿Era el tuyo prenoviciado? Sí, prenoviciado Como prenovicio ¿Y qué es lo que haces en el prenoviciado? Y es, prácticamente, profundizar más en esta etapa de discernimiento, ¿verdad? Sí Uno se va adentrando más a la vida de los frailes Vive en la comunidad de los frailes Y empieza los estudios también de filosofía Ya en la universidad católica, ¿verdad? Entonces, es a vivir un poco más adentro de esa experiencia, ¿verdad? A lo que uno está llamado, a lo que siente ese llamado Para poder, efectivamente, darle la confirmación necesaria, ¿verdad? O sea, ustedes ya están haciendo, ¿qué cosa? ¿Filosofía? La filosofía, empezamos la filosofía En la universidad católica, en el seminario mayor En el seminario mayor, ahí al lado, en la teología ¿Y qué año están entonces los prenovicios? El primero, el primero ¿Está comenzando? Empezando ¿Qué interesante? Y bueno, entonces, todo este proceso Así estamos conversando con estos jóvenes Ahora ya con más experiencia, ¿verdad? De lo que ellos le llaman Las redes vocacionales de la familia dominicana Vamos a volver enseguida Y queremos, como siempre, recordarles Que nosotros tenemos nuestro CD El país de mis amores Entonces, no se olviden Que usted comprando, llevando esto Que nosotros hemos grabado con madera fresca Es un grupo ahí de la parroquia Que nos había ayudado, ¿verdad? Para grabar Ellos también tienen cinco temas aquí Y yo canto también aquí cinco Para que podamos seguir siempre con jóvenes Para los jóvenes en familia Volvemos enseguida Una entre todas fue la escogida Fuiste tú, María, la elegida Madre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Y volvemos jóvenes para los jóvenes en familia Estamos con estos muchachos y chicas Podemos decir ya las novicias Futuras hermanitas ya también De la familia dominicana Ellas y ellos nos presentan las redes vocacionales Que tienen dentro de la familia dominicana Pero como ya estamos casi concluyendo nuestro programa Queremos escuchar un poco, queridos jóvenes, de ustedes Algún mensaje, ¿verdad? Para la familia, para los papás, las mamás Que se quieran entusiasmar O se puedan entusiasmar mejor todavía, ¿verdad? Este... Acompañar, ¿verdad? A sus hijos Estas experiencias son hermosísimas, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Pueden decirlo de eso con la experiencia Porque de Yujulán de Cuara como se dice O sea, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y cómo tengo que actuar? Sí, yo quiero darle un mensaje a los jóvenes Específicamente De que se animen a darse este tiempo Para poder interiorizarse en su yo En su persona Para poder así conocer un poco El llamado que Dios tiene para ellos Entonces Callar todos los ruidos del mundo De repente cuesta Pero una vez que consigamos Con las maneras que tengamos Podemos escucharle a Dios, ¿verdad? Y lo que Dios tiene para vos Es algo maravilloso Y a vos, mamá, papá También Apoyarle siempre a tu hijo, ¿verdad? La vocación nace Dentro de ese núcleo de familia Dios tiene algo espectacular Algo preparado para vos O tuviste apoyo así de tus padres Sin problema Totalmente Así Medio querían lo que te baña No, no, así Porque esa despedida fue la que costó Así, la que costó Ay, medio Aptado al ombligo ¿Cómo se dice? El mensaje de mi mamá fue Mira, si vos escuchaste ese llamado Yo no tengo por qué atajarme Mira qué bueno Entonces fue algo muy maravilloso ¿Verdad? Qué afecta el currula Muy bien Y vos, hermanita Bueno, también animar a los jóvenes A que se animen a hacer este proceso De ir conociéndose más a lo profundo Y bueno, decirles que Las redes vocacionales están abiertas A todos los carismas Que la acción del espíritu desea O sea, uno va descubriendo ahí Uno va descubriendo ese proceso Y lo más lindo también Es que se gana una gran familia Pero antes ya sentías Luego eso ahí adentro Como algo donde hemos Asclea hoy o no Sí La verdad que sí A partir de los 15 Haciendo la confirmación ¿En serio? ¿Dónde hiciste la confirmación? En Nuestra Señora del Rosario O sea, ahí en la parroquia misma Ahí siempre hay muchísimos jóvenes Sí, la verdad que sí Y eso es lo lindo ¿Y qué es lo que te entusiasmó ahí? Estando ahí con tantos jóvenes Tantos lindos muchachos Y justo renunciaste a todo Bueno, a partir de los 15 Hice ese proceso Ya con otros frailes También acompañada Y dejando obrar La idea es dejarte escuchar Dejar escuchar a aquel que habla realmente Como Moisés, ¿no? Dejó hablar a Jesús en su corazón Entonces yo creo que a partir de ahí Cuando uno empieza a hacer silencios Empieza a hablar Pero la idea es esa No dejarse partir a través de esa acción del espíritu Y motivarles y animarles Que la familia siempre acompaña Siempre estará acompañando O sea que, Miriam, un problema podría ser entonces Esa falta de silencio entonces Si es que uno no escucha Y tantos jóvenes que... La verdad que formaría parte Pero como dice acá Lidio La idea es escucharte Y hacer ese camino De conocerte Porque cuando uno hace esa integración De conocerse Aprende a calmar los ruidos que hay Y eso es lo que brinda Y anima a la familia dominicana, ¿no? Aprender a conocerte Integrarte vos Para luego tomar aquella decisión Que deseas, ¿no? Claro Qué lindo Bueno, y Juan Nilsson También les animo Para que puedan participar En las redes vocacionales Porque lo más hermoso Que una persona pueda sentir Un joven es descubrir su vocación Tener respuesta a esa búsqueda Porque hay momentos Que esa búsqueda Te va a zarandear Como que No vas a encontrar esa respuesta Y esa respuesta Está dentro de uno mismo Y si hay personas Grupos Que te van a acompañar En esa búsqueda Es lo más maravilloso Uno no se encuentra solo Y lo único que falta Es la decisión Y descubrirse Porque es un camino De realización personal Un camino de libertad Como que vos Vas descubriendo Para que Dios te llamó Y de esa forma Tener esa plenitud Como persona Y poder realizarte Dentro de la iglesia En la misión Que Él tiene preparado Para vos Vos allá del sur Iniste, ¿verdad? Te hiciste luqueña Y ahí te agarraron Sí Escúchense Pero estás ahí Con entusiasmo Sí Es lo más hermoso Que pude descubrir Porque estaba en esa búsqueda De cuál es mi talento Dónde voy a ser Dónde tal cosa Era una Una bombardeada De preguntas Que no tenía respuestas Hasta que Un sacerdote Me invitó Y después Conocí a las hermanas Y desde ahí Me animé a descubrir Esa pregunta interior Porque ahí Se viene la calma La paz interior Cuando vas descubriendo Lo que se tiene Preparado para vos Sí, decime un poco Si vas a vivir así Una característica Interesante De Santo Domingo de Guzmán ¿Qué es lo que te gustaría A vos Profundizar Y llevar adelante? A mí me encanta La parte De Santo Domingo de Guzmán La misericordia Que Él tenía Con todos En serio Predicar Con tu modo de ser Desde tu persona Predicar Esa misericordia Que Él tenía Para con todos Porque Él nunca Menospreciaba A un Pobre A un pobre A las mujeres Que rescataban De la prostitución Él no tenía así Yo con este Sí, con este No Él era misericordioso Con todos Y tenía palabra Para todos Qué lindo Se gusta Ahí se ve Estoy aprendiendo algo Bueno y vos Arquitecto ¿Cómo lo que vamos A predicar ahí En la universidad? Y bueno Yo en particular Le quiero Pedir a los jóvenes Que se animen A los jóvenes Millennials Verdad Como nosotros Que realmente Dentro de la iglesia Existen tantas vocaciones Que no sabemos Yo en particular No conocía El laicado No conocía Tantas vocaciones Como dije Y que realmente Tenemos que estar dispuestos A poder experimentar Estas vocaciones Y realmente Les invito A que Se sumen A la familia Dominicana Desde las redes Vocacionales Y que Puedan empezar Desde el mes Que viene Desde el Tereré Vocacional Y están todos Corialmente invitados Sí, hablando De redes Vocacionales Están bien En las redes sociales También Estamos en las redes Sociales Nos pueden Encontrar en el Facebook Como Redes Vocacionales Paraguay O en el Instagram También Como Redes PI Y también Estamos En el Twitter ¿No se puede Hacer por ejemplo Un encuentro A través de Facebook Por ejemplo O Sky Por ejemplo De mi casa No más yo Sigo todo No, la verdad Que La verdad Poco su de la Logística Los jóvenes Hoy en día No, no La verdad Hay que experimentar Hay que animarse Hay que animarse Realmente Y poder compartir Realmente Una gracia Que Dios Nos brinda Como dijo Nuestra hermana Verdad El Percibir La ayuda De otros Jóvenes De repente Colabora Mucho A que uno Tenga un buen Discernimiento De su vocación Y también Eso ayuda A poder Contemplar La misericordia De Dios Que es lo más Grande Bueno Y Tu mensaje A ver Por donde Vamos Bueno También quiero Invitarle A todos Los jóvenes Que se Animen A hacer Este Hermoso Camino Que es De las redes Vocacionales Porque dentro De las redes Vocacionales Uno Encuentra También una Familia La familia Dominicana Realmente Fantástica Con el Recibimiento Y A veces Uno Tiene Miedo La característica Principal De los Jóvenes Es que Tenemos Miedo Siempre A lanzarnos Y Como en Una De las Redes También Que dice Lánzate ¿Verdad? Entonces Yo le Invito A los Jóvenes Que se Lancen A esta Hermosa Experiencia Única Donde Van a Vivir Un Año Lleno De Emociones Fuertes De Conocerse Por supuesto También Por sobre Todas Conocerle A Dios Acercarse Más A él Porque eso Es una De las Cosas Más Difíciles De recibir Ese Apoyo De los Padres Cuando Uno De repente Le dice Mira papá Mamá Voy a Hacer Las Redes Es como Que se Asustan Un poquito De repente ¿Verdad? Pero Les Invito A todos Que apoyen A sus Hijos A sus Hijas Que están En este Maravilloso Camino Y por sobre Todas Las Cosas Que Les Va Ayudar También A Alejarse Un Poco De Estas Cosas Tan Malas Que Ahora Tenemos Que En Nuestra Sociedad Corrompida Que Le están Absorbiendo A nuestros Jóvenes Cada vez Más En Los Vicios Y Realmente Te vas Formando Como Persona Te vas Formando Como Joven Y Por sobre Todo Para Encontrar Tu Lugar Y Tu Vocación Y Si Vos Vas A Hablar Un Poco Con Esa Clave De Sol O De Fa No Se De ¿Cómo Presentaría Esta Vocación Tan Hermosa De Los Dominicos Bueno Yo Creo Que Una De Las Cosas Que Con La Que Yo Más Me Identifico Y Me Me Gusta Estar Dentro De La Familia Dominicana Es Que Yo Nací A Través De La Música En La Familia Dominicana En serio Si Porque Te llamaban Para Tocar La Guitarra Si Las Hermanas También Que Músico También Entonces Me A La Familia A Las Hermanas A Los Frailes Y Bueno Llegué A Experimentar Lo Que Son Las Redes También Y Llegué A La Familia Y Realmente Es Algo Maravilloso Ahora Están En ese Camino Así Es Muy Bien Entonces Así Estamos Concluyendo Nosotros Nuestro Programa Del Día De Hoy Estamos Con La Familia Dominicana Y Sobre Todo Con Lo Que Ellos Nos Presentan Evangelio San Marcos Estamos En el Capítulo 3 En el Versículo 13 En adelante Dice Así Después Jesús Subió A la Montaña Y Le Llamó A Su Lado A Los Que Quiso Ellos Fueron Hacia Él Y Jesús Instituyó A Doce Para Que Estuvieran Con Él Para Enviarlos A Predicar Con El Poder Expulsar A Los Demonios Así Instituyó A Los Doce Simón Al Que Puso Sobre Nombre De Pedro Santiago Hijo De Zebedeo Y Juan Hermano Santiago Los Que Dio El Nombre De Boanerges Es decir Hijos Del Trueno Luego Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Hijo De Alfeo Tadeo Simón El Cananeo Y Judas Iscariote El Mismo Que Lo Entregó Bueno Entonces Aquí Nosotros Vemos A Un Jesús Que Antes De Elegir A Sus Las Jóvenes Para Que Integren Una Congregación O Para Que Integren También Todo Un Movimiento Que Se Dedican Exclusivamente Dentro De Un Carisma Siempre Nos Llama Primero En Esa Oración En 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 Redes Vocacionales Durante Esos Meses De Preparación Saber Lo Que Uno Quiere Conocer Lo Que Dios Está Proponiendo Y Descubrir Sobre Todo Esa Propiedad Vocación Que Importante Que Es Esto Porque Dios Siempre Llama Lo Importante Es Que Nosotros Descubramos Y Respondamos A Ese Llamado Y Después Recuerden Lo Que Dice El Señor Aquí Dice Instituyó A 12 12 Significa A Todo El Mundo Es Decir El Número 12 Dentro De La Biblia Significa Todas Las Tribus Todo El Universo 4 Por 3 12 Quiere Decir Que Dios Nos Llama A Todos Entonces Queridos Jóvenes Querida Familia Una Vez Más Esta Propuesta De Dios Que Nos Está Llegando A Todos Nosotros Y Especialmente A Los Jóvenes Los Jóvenes Para Dar La Respuesta A Un Dios Que Pasa Por Nuestra Vida Y A Los Papás Y A Las Mamás También Para Que Tengamos Esa Capacidad De Discernimiento Y A A Los Hijos Para Que Ellos Se Sientan Libres En Su Decisión Y Así Vamos Concluyendo Nuestro Programa Del Día De Hoy Y Vamos A Impartir La Bendición Que Proviene Del Señor Que El Señor Jesús Este Con Ustedes Y Que La Bendición Del Señor Descienda Sobre Todos Ustedes En Este Domingo El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Amén Y Que Todos Tengan Un Buen Domingo Nos Vemos Próximamente De Nuevo En Jóvenes Para Los Jóvenes En Familia Hasta Aquí Jóvenes Para Los Jóvenes En Familia Nos Volveremos A Encontrar El Próximo Domingo Por Este Canal Este Programa Fue Presentado Por Con Los Auspicios De